Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. El empresario Alfonso Romo Garza dejó su cargo como jefe de la oficina de la presidencia, aunque seguirá fungiendo como enlaza del gobierno con el sector empresarial. Así lo informó este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta vía Twitter agradeció al empresario por su trabajo en sus primeros dos años de gobierno, tiempo que pactaron Romo Garza sería parte del gobierno y del gabinete del presidente Obrador. Recordó que Alfonso Romo Garza fue el primer empresario en sumarse a su movimiento de transformación. En enero del año 2017, el empresario fue nombrado coordinador del proyecto de Nación 2018-2024, así como coordinador de estrategia y enlace con empresarios, gobiernos y sociedad civil durante la campaña presidencial. El primero de diciembre del año 2018, ya como presidente López Obrador, lo nombró como jefe de la oficina de la presidencia. Alfonso Romo Garza es ingeniero agrónomo por el Tecnológico de Monterrey, antes formaba parte del gabinete, fue presidente del consejo y director general del grupo Plenus corporativo que se enfoca en los sectores de agrobiotecnología, biología sintética, educación y servicios financieros. Así, la salida de un personaje más del gabinete del presidente, en esta ocasión aseguró que fue pactado dos años de trabajo y deja la oficina de la presidencia Alfonso Romo.